Ahora sí, nos vamos con Camilo VI, que cumple 70 años con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. 100 millones que avalan a una de las voces más importantes de la canción melódica española, que nos presentaba hace sólo unos días la que está llamada a ser su antología definitiva. Un manifiesto enmarcado entre algo de mí y tengo ganas de vivir. El nacido Camilo Blanes en Alcoy, en Alicante, en 1946, cantautor, productor y compositor español, que ha querido celebrar su cumpleaños con una concurridísima rueda de prensa. Nos gustaría mucho que pudiera enviar un saludo a los espectadores de Torremolinos Televisión. Camilo VI, se lo estaba diciendo, que Torremolinos es Torremolinos, pero es nuestro también, aunque estemos en un momento determinado lejos, en Miami, o sea, donde sea, pero hay nuestros Torremolinos, aquellos sitios, aquellas playas, aquella gente, aquellos pescaditos, todo. Torremolinos vale la pena, eso es vivir. Una de sus pocas presencias públicas tras el anuncio de su retiro en 2008. Mundo irreal, que el día de mañana me irá fatal, pero mola, mato, la música y yo volamos alto. No lo quiero ser, sombra ni reflejo del ayer. Con el coronado en 1987 como el cantante español más famoso de la historia, les damos gracias por su atención y nos despedimos. Hasta mañana. Buenas noches. Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más dejarte a ti que me imponga a Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso en te dar. Sería inútil tratar de huir, porque adónde voy, te llevo dentro de mí. El amor de mi vida has sido tú. El mundo era ciego hasta encontrar tu luz. El amor de mi vida has sido tú. El amor de mi vida has sido tú.